Xbox 360 Fat, Slim y Slim E o Super Slim ¿Cuál es la diferencia o la similitud en estas tres consolas? Veamos, en resumen, les voy a decir que diferencia en potencia no hay Tienen la misma calidad de juego Entonces si usted había pensado en adquirir la última de la Xbox 360 Porque piensa que es la más potente, la más rápida, la mejor de todas No es así Porque tienen la misma potencia Ambas tienen medio GB de RAM cada una, 512 de RAM Tienen tres núcleos a 3.2 GB cada uno Solo que se fabricaron en años diferentes 2005, 2009 y 2013 Son los años aproximados en que se fabricaron Porque esta se empezó en el 2005 Pero se estuvieron fabricando hasta el 2007, 2008 Estuvieron fabricando modelos igual de estas Se empezó desde el 2008, 2009, 2010 Y se estuvieron fabricando diferentes versiones Digamos colores, almacenamientos diferentes Y estas pues que finalmente salen en el 2013 Cuando prácticamente estaba en la puerta el EVO 1 o la siguiente generación Entonces amigos, la diferencia entre esta consola no es en potencia Más bien es en forma de ella, en la presentación de ella Por cierto, esta es la que se llamó EVO 1 FATS Esta, se sacaron cuatro versiones de ella ¿Sabes la primera? Que era la arcade Venía sin almacenamiento O venía con almacenamiento en mega Bueno, por ahí tengo una memoria Que es de 64 MB Salía de 64, 128, 250 MB De almacenamiento Pues se conectaba por la ranura USB Venía sin almacenamiento Venía sin esto Después sale, la sustituyó la Core Que igual venía sin almacenamiento externo Pero traía una memoria flash integrada Era como de unos 4 GB Que servía como para las actualizaciones Para guardar los perfiles posiblemente Pero después de eso sale la versión que se llama Premium Imaginen ustedes Sale una Premium Que ya traía un almacenamiento como este Entre 20 y 60 GB Y venía con estos doraditos Porque las primeras aquí eran blancos Era tipo blanco mate Entonces sale la Premium Y finalmente la Corona Lo mejor Lo mejor La Xbox 360 Elite Que es esta Con un almacenamiento De 120 GB Finalmente sale esta máquina Cabe aclarar que las primeras versiones Se quemaban casi todas Se quemaban Las Microsoft las cambiaba Por unas nuevas Regalaba un mando Regalaba suscripción Regalaba cositas para que No perder la clientela Y realmente lo hizo bien No sabemos cuánto dinero perdió en eso Porque imaginen que una consola Me daba una fallita Las tres luces rojas que era Eso fue clásico Histórico Y pensamos Los jugadores Los gamers Dijimos Hasta aquí llegó Microsoft Con sus consolas de videojuegos No se va a levantar de esta Un fracaso total Se murió Se subió Sony Y la Nintendo Dijimos Porque hasta aquí llegó Xbox Pero amigos Sorprendentemente Microsoft Miren Lo hizo bien Empezó bueno A decir Que las personas Que les falló la máquina Imaginen que solo tenían Que dar la dirección Llamar a un número de teléfono Y decir Se me dañó la consola Imagínense que llegaban Hasta la casa Los de la UPS Por ejemplo Los que entregaban Los de la paquetería Llegaban hasta la casa Le llegaban una bolsa Un paquete Metía la consola Y se la llevaban O sea que usted no pagaba Un solo peso Ellos llegaban hasta su casa A traer la consola Se la llevaban La reparaban Y se la venían a entregar O reparada O cambiada por otra Y venían regalitos Ahí extra Suscripciones Cables Audífonos Entre otras cosas Que venían O sea que No se murió No fracasó Al contrario Hizo la guerra La competencia Y en algunos puntos En algunas regiones Hasta ganó La guerra de consolas En ese momento Porque en ese tiempo Había una competencia Bastante fuerte De las consolas Bien Entonces sale la Elite Se supone que la versión Ya mejorada Que ya no se quemaba Y definitivamente Si Es una consola Bastante robusta Bastante buena Hasta el día de hoy Pues sigue funcionando Perfectamente El aro de la muerte Que le llamábamos Que eran las tres luces rojas Que daba por acá Era raro Raro Que sucediera En esta versión Entonces Trabajó La Microsoft Trabajó En una revisión De la consola Y sacó La versión Slim Que es esta En este caso Como pueden ver Ustedes Las versiones FAT Todas traen Almacenamiento Externo Excepto Como les dije Alguna La Premium O la Core Que traía Unos 4 GB Interno De ahí Todas estas Amigos Traen almacenamiento De este modo Fácil de quitar Quería más almacenamiento Porque que traiera De 20 o 60 Se compraba Uno en la tienda De 120 GB Y ya pues Lo cambiaba Fácil de cambiar Y también salía En este De la versión De 20 y 60 En color gris Muy bien Bueno Pero cuando sale La nueva versión Que esta Que sale en el 2009 Ya La Slim Esta trae Almacenamiento También Pero ya es Como interno Es como extraíble Miren Es extraíble Fácil de quitar Aquí está El almacenamiento Venía con almacenamiento De 250 320 Y 500 GB Aquí sale la etiqueta En este caso Este es de 250 Entonces usted podía Quería cambiar El almacenamiento Viene tan fácil Como levantar esta tapita Alar este pequeño cordón Y ya le quitaba El almacenamiento Y podía ponerle otro De 320 o 500 Esas fueran O eran más bien Las presentaciones Con las que salía Entonces Cuando sale La Xbox 360 Slim No hubo un salto En potencia No Igual Mismo tiempo de carga Bastante parecido Pero si hubo un cambio Importante Bueno Les quiero decir Que la misma cantidad De RAM La misma cantidad De núcleo Giga Todo igual El almacenamiento Podríamos decir Que varió un poco Porque este ya no traía De 120 Este traía de 250 Para arriba 250 320 Y 500 GB Son las presentaciones Que salieron Para esta versión Pero miren Este cambio Si Que a mi parecer Fue bastante Bastante sustancial Bueno En este caso Esta El botón es físico Este es táctil Es táctil Para extraer la bandeja También es táctil En la descripción Les dejo un videito Donde hago Esa comparación Una comparación Ya física Donde estoy comparando Ella Como Las diferencias Que tiene Para no hacer Este video Tan largo Entonces Lo vi en dos partes La comparación De estas consuelas Entonces Les decía Cuando sale esta Misma potencia Toda igual Pero Trae un cambio Importante Esta venía Como que se quemaba A pesar de que aquí Hicieron un cambio De las primeras A esta En donde unieron Más en la GPU Con la CPU Un poquillo Ahí más protegido Cuando se calentaba Esta Era peligroso Que eran las luces rojas Había más Facilidades de falla Aunque venía Bastante robusta Esta muy buena Esta ya venía Con una protección Extra Cuando llegaba A un punto De calentarse Mucho Mucho Ella se disparaba Se consuelaba Y se apagaba O sea Se apagaba La pantalla Y dejaba de trabajar Y el abanico Seguía encendido O sigue encendido Un poco Mientras Estaba enfriando El sistema Después de eso Usted puede volver A tocar Y puede continuar Jugando Pero eso Solo en casos Extremos Que hay mucho calor En el lugar Que esté jugando Juegos demasiado Exigentes Entonces puede llegar A calentarse Al punto De apagarse Pero ya venía Protegida Lo que quiero decir Es que es raro Ver en esta consola Que de manera natural Por solo estar jugando Con ella Que le vaya a dar Las luces rojas Fíjense que más Frecuentemente Falla el transformador De ella Porque transformadores Externos Como este que está aquí El transformó Así bastante problema Porque el pequeño abanico El abaniquito Que trae interno Con facilidad Se llena de pelusa De mugre No lo sé Y se pega Se sobrecalienta Y se quema Entonces frecuentemente Falla el transformador De esta Pero la consola Raramente falla Y que decimos Unos años después O sea Casi 4 años después Que sale esta Sale La Super Slim O Slim E O Slim Elite Como le llamamos Que cambios trae a esta Más bien amigos Es en la forma Porque alguien decía No es que ya la Slim Ella trae hasta 500 De almacenamiento Pero esta también También hay versiones Que traen 500 De almacenamiento Entonces este amigos Que cambio en esta consola Pues no muchos cambios Excepto Que el botón de power Encendido Ya es físico Ya no es táctil Como este Lo quitaron Lo dejaron parecido A la primera versión Que ahora hay que presionar Es físico Pero igual Viene la bandeja aquí El almacenamiento Que usa Es de este mismo Es parecido Al que usa esta O sea que El mismo almacenamiento Que le ponemos a esta Le podemos poner a este mismo Porque viene en esta misma presentación Entonces Realmente Diferencia no hubo mucho Fíjense que la diferencia Más notoria Entre estas dos consolas No es en la potencia En sí Sino que es en la forma Esta es un poquito Más delgada Un poquito más redondeada Esta trae Es como Es brillante Esta parte Mate esta parte Y La ventilación Es parecida Fíjense que hasta en eso Porque entre la Elite Y esta hubo cambios Las FAT Absorben el aire Por las partes de acá Aquí y por acá Por todo esto Y lo expulsan por atrás Pero fíjense que Las Elim Absorben el aire Por estos lados Y lo expulsan por arriba Miren Y esta última versión Del mismo modo Lo absorben el aire Por los lados de acá Y lo expulsan por la parte de arriba Bueno En eso se parece bastante En potencia igual La diferencia que hubo Si fue Miren dos diferencias Que tuvo Uno Una diferencia Vino en la parte de atrás Y es que De la energía Ya no viene Parecida a esta El cable de energía Si es diferente Como un plug Y también La salida de audio Video cambió Ya no es una Audio video ancha Como se conectaba acá En el video Les muestro eso En un video ahí Como es que Está eso Ya ahora es plug También Ya La salida de video Es un plug Que saca video Saca tres líneas Entonces Pero también Esto viene equipado Con HDMI Siempre pues A 2.0 Tampoco trae Demasiada velocidad Es lo mismo Una cosa Que esta traía Diferente a esta Que no lo mencioné También Es que esta no traía Wifi Solo directo El cable Es más Las primeras versiones Ni siquiera traían Salida HDMI Entonces ya Aquí ya cambió Ya trae Wifi integrado Y este también Ya trae Wifi Ya con lo último Ya acercándose Más A lo que sería El Xbox One Amigo Este Hasta aquí no más Les debo esta comparación Un poco Un poco rápida Un poco larga No lo sé Depende como anda Con su tiempo Quiero decirles Que estas consolas Dejaron de producirse Por la Microsoft En 2017 Pero hasta el día de hoy Todavía tienen soporte En línea ¿Por qué lo digo? Porque todavía Se puede jugar online En estas consolas Ahí les dejo también Un video Donde salgo jugando Me puse a jugar Un jueguito en línea Y se puede jugar Sin ningún problema Todavía el día de hoy Así que Ya no se está produciendo Ya no se está sacando Pero todavía Se puede conectar a internet Todavía Se puede usar perfectamente Se pueden comprar juegos en línea Y jugar sin problema Amigos Gracias por ver hasta aquí Ojalá pueda verlos En el próximo video